Se dice que el Real Madrid está detrás del fichaje de Florian Wirtz, el centrocampista del Bayern Leverkusen, que bueno, que dicen que lo querrían como sustituto de Toni Kroos ya que seguramente se retire al final de la siguiente temporada porque le queda un contrato de esta temporada y la siguiente y bueno, ya se ha retirado de la selección alemana, ya no va a jugar más con Alemania y se dice que a Toni Kroos ya no le apasiona tanto el fútbol como antes y se retirará al final de la siguiente temporada, por lo que el Real Madrid estaría vigilando muy de cerca a Florian Wirtz para sustituirlo también se tiene que buscar un sustituto para Toni Kroos que muy probablemente se vaya al finalizar el contrato esta temporada y el Real Madrid está siguiendo a bastantes centrocampistas para reforzar bastante esa posición así que veremos a ver qué jugadores acaban llegando, pero ahí van a tener que haber bastantes llegadas porque va a salir también Dani Ceballos, va a salir también Isco, va a haber muchas salidas en estas dos siguientes temporadas van a tener que haber muchos fichajes, están sonando muchos jugadores para esos puestos, Florian Wirtz es una de esas opciones si le gusta para sustituir a Toni Kroos y veremos a ver quién acaba llegando para sustituir también a Modric que son los dos relevos más importantes que hay que buscar y yo creo que ahí sí que habría que hacer un desembolso económico bastante grande ya que son dos jugadores que son muy importantes en el Real Madrid a día de hoy y yo creo que habría que reforzar muchísimo el centro del campo es verdad que está por ahí Fede Valverde, es verdad que vamos a seguir teniendo a Casemiro y únicamente habría que mejorar ahí una posición en el centro del campo así que veremos a ver quién acaba llegando porque también tenemos jugadores jóvenes como Camavinga ¡Gracias! ¡Gracias!